Estoy muy contenta porque la verdad es que este barrio lo peleamos mucho. Dos cuestiones, las primeras que cuando llegó el gobierno del expresidente Macri dejaron de construir, dejaron de entregar. Y por otro lado, una vez que terminadas las viviendas tuvimos que discutir no solamente con el banco hipotecario en ese momento, sino también con quien estaba a cargo de ANSES y del FGS e incluso con el referente de acá de Tigre, Segundo Sarnada, porque querían cambiar la metodología de los créditos a créditos suba. Y además hacer el acuerdo desde AISA, con ESVATO, con el Ministerio de Hábitat de la Nación y darle la posibilidad a las trabajadoras y a los trabajadores de la empresa, para mí es como un cierre espectacular. Increíblemente hoy estamos prácticamente terminando de entregar las viviendas. Tuvimos en el medio cuatro años de un gobierno que abandonó este tipo de programas, estos proyectos e incluso este barrio. Particularmente poder decir que prácticamente ya nos quedan dos viviendas de las 442. El corazoncito de Malena puesto acá en el Tigre hizo que, por supuesto, estemos mucho más pendientes de lo que nos falta, de las tareas que tuvimos que encarar para poderle dar un cierre a este barrio. Llegué una planilla a través de recursos humanos, bueno, la llené con la esperanza de que en un momento me iban a llamar y bueno, todavía no me lo creo, pero sí, soy dueño, soy dueño, muy feliz.